1, 2... Jugando en el agua estabas con tu flotador Mientras yo dormía a punto de una insolación Me puse las gafas y luego me zambullí Iba buceando y entonces te descubrí Revisé tus piernas protegido en la inmersión Y tu cuerpo desnudo provocó mi turbación Hicimos el túnel una y otra vez Y en tu piel tan lúbrica me deslice Y recorrí tu cuerpo hasta perder la razón Y bajo el agua me empapé de ti Fue en aquel momento cuando vino el tiburón Mírale, mírale Y por salvar mi vida desinflé tu flotador Jódete, jódete Y yo escape nadando fuiste mi salvación Y ya desde la orilla vi como te apresó Se llevó tus piernas te dejo con el muñón Y sobre la arena yo lloré por ti Y ya desde la oilla viven Sobre la arena yo lloré por ti No te puse Y ya desde la oilla viven Quédio de la arena yo lloré por ti Y ya desde la oilla viven Y ya desde la oilla viven